De hominis claves del desarrollo es el libro del consultor empresarial Ramiro Restrepo González a quien le damos la bienvenida a Negocios en tu Mundo y le preguntamos por qué los modelos de competencias y la propuesta de Naciones Unidas sobre desarrollo humano no llenan sus expectativas. El modelo de desarrollo humano de Naciones Unidas se centra en el concepto de ampliación de las oportunidades una visión un poco más pragmática de lo que ya Amartya Sen nos decía que el desarrollo humano consiste en la ampliación de las libertades pero observen ustedes que oportunidades y libertades son cosas externas al ser humano la ampliación del campo de conciencia ocurre desde el interior, no desde el exterior de las personas y el modelo de competencias de la OCDE, por ejemplo, centrado en las pruebas PISA conocidas centra el desarrollo humano en el desarrollo de tres habilidades básicas tres competencias básicas, lectora, matemática y científica demasiado pobre, demasiado reduccionista, una visión instrumentalista del ser humano donde quedan la ética, la solidaridad, la compasión, la visión sociopolítica, el pensamiento crítico las capacidades estéticas, el desarrollo emocional, la trascendencia por ningún lado, muy pobre Ramiro, entonces, ¿qué podemos entender por desarrollo humano? una definición muy simple de desarrollo humano una primera pista es la data y la de Chardin nos dice que la evolución se rige por dos leyes fundamentales la primera ley, la ley de la intencionalidad es decir, nada ocurre al azar en la evolución tiene una intencionalidad y segundo, la ley de la recurrencia que nos dice que esa intencionalidad va en la ruta de la complejidad con ciencia la segunda pista nos la ofrece Jolien Huxley que nos dice que el hombre no es otra cosa que la evolución hecha consciente de sí misma reflexiva y una tercera pista nos la ofrece el científico húngaro Erwin Laszlo en la nueva realidad, el sentido de la existencia de acuerdo con las conclusiones alcanzadas sobre la base del nuevo mapa de la realidad es permitir la evolución de la conciencia y participar en ella eso es desarrollo humano la ampliación del campo de conciencia de los seres humanos Ramiro, ¿cuáles son entonces esas claves del desarrollo humano que usted propone? primero, el desarrollo del cuerpo escuchar el cuerpo, conectarse con él y aprender a explorar sus secretos aprender a relajarse a respirar a alimentarse bien a dormir bien buen manejo de la sexualidad conocer el biorritmo, etc, etc segunda clave, segunda ruta desarrollo la sensibilidad expandir y desarrollar nuestra capacidad perceptiva el entrenamiento de los sentidos, la imaginación, la creatividad el manejo de las emociones ampliar nuestra visión del mundo y el tercero es la ampliación del campo de conciencia que se da sobre los dos anteriores frutas capacidad de abstracción y de creación de mapas mentales construcción de significado y sentido terrenos tan complejos como la ética, la libertad y los valores la espiritualidad y la trascendencia aprender a meditar ahí tenemos todo un repertorio grande para el desarrollo humano ¿Qué implicaciones tienen esas definiciones para las áreas de desarrollo humano de las organizaciones? Les voy a centrarme en tres la primera, entender que el ser humano no es un recurso, un instrumento de producción todavía se dan esos desastrosos avisos de departamento de recursos humanos eso todo está mandado a recoger refleja una visión mecanicista del ser humano lo segundo es entender que el ser humano es un ser lúdico, estético, simbólico los espacios de trabajo deberían ser enriquecidos estéticamente confortables para el cuidado del cuerpo y del espíritu las artes deberían tener un papel fundamental en la gestión de las personas en los deportes, la lúdica y tercero, entender que el ser humano es un buscador perenne e infinito de significado y sentido en la existencia y por lo tanto las organizaciones deben proporcionar trabajos que den sentido a la vida alrededor de los cuales se puedan articular proyectos de vida empresas y organizaciones con propósito ¿Qué avisora usted, Ramiro, hacia el futuro de la civilización? Pero pienso que la fisonomía del futuro se definirá con base en un dilema ¿Quién mantendrá el control? ¿La tecnología o el hombre? El ser humano Si es la tecnología la que controla al ser humano vamos a tener serios conflictos y riesgos por ejemplo, vamos a tener masivo desempleo vamos a ver surgir los nuevos despotismos del siglo XXI el estado hipervigilante, el gran hermano vamos a ver grandes fuentes de exclusión nuevas formas de exclusión y discriminación social y si el ser humano mantiene el control vamos a tener sin lugar a dudas una fuente inagotable de bienestar y salud y longevidad vamos a tener una gran hipercomunicación entre seres humanos, objetos, etc. y vamos a tener una gran capacidad de escrutinio público al servicio del fortalecimiento de la democracia todo depende de las elecciones que hagamos sobre ética tecnológica Ramiro, muchas gracias por traernos este tema tan interesante que tiene que ver con el desarrollo humano aquí para los televidentes Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!